Something Special brindó sus mejores deseos a la Vinotimpe en un evento en el que los asistentes iluminaron el cielo caraqueño y formaron parte de la campaña que la marca lanza para apoyar a nuestra selección a través de las redes sociales. La terraza del Centro Comercial Ciudad de Tamaraco fue el punto de partida para cientos de mensajes que iluminaron la noche con globos. Los jugadores de Giancarlo Maldonado, Fernando Aristiguieta y Franklin Lucena acompañaron a los asistentes para celebrar los deseos mundialistas, iniciativa de Something Special. Y bueno, justamente trabajando en ese territorio del fútbol pensamos, bueno, qué mejor que acercarnos al consumidor y que él mismo exprese el deseo de alguna forma a la Vinotinto y creamos una aplicación que se llama Deseos Mundialistas donde el consumidor gracias a la marca Something Special puede colocar el deseo y para presentar esa aplicación a los medios decidimos hacer este evento donde todos juntos pues mandáramos en conjunto muchos deseos a la selección de la Vinotinto para que llegue hasta el mundial. Bueno, estamos hoy lanzando una aplicación que se llama Deseos Mundialistas que busca que los consumidores puedan compartir sus deseos con la selección nacional para ver cómo va a ser ese 2014 con la Vinotinto clasificada mundial y bueno, escuchar sus propuestas, sus deseos y ver cómo los jugadores reciben esa emoción.